Subicación marcada Llegamos, llegamos, llegamos ¿Dónde? ¿Dónde morimos o no? Si Que jode, vamos a la bolsa que tenemos atrás La puta madre, ¿a dónde? De la bolsa, mirá Está acá atrás Se están yendo en el buggy Si Ah, la bolsa sigue atrás, ¿no? O se buggea Se fue en el buggy, bolu Vehículo enemigo Lo rompí Lo rompí Lo rompí con él Lo rompí con él Lo rompí con él Lo rompí con él Est bullio